Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo. Nací despreciando la vida y la muerte. Y si he hecho bravatas, también las sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata abordao, que nadie me diga que soy un rajao. Correr mi caballo, en pelo montao, pero más que todo ser enamorao. Yo soy mexicano, muy atravesao. Yo soy mexicano, por la suerte mía. La vida, querido, que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía.